CV125 F Twister la moto de Honda con el nombre más largo y con invitada especial mi moto LO BESTIO Les diré mis apreciaciones porque quien quiera la ficha técnica pues la puede ver directamente en la página de Honda, al momento llevo recorridos 2.642 kilómetros y quería una moto de entre 20 y 30 mil pesos, ya había manejado la CV110 y me gustó pero ya se descontinuó por lo que ésta era mi elección directa, además por el rendimiento que ofrece. En mi caso me está dando por ahí de los 42 kilómetros y medio por litro a 1563 metros sobre el nivel del mar. Entre sus pros vi que la suspensión no era muy dura, trae llantas sin cámara, el diseño en general como las molduras del tanque, los acabados con diseño fibra de carbono y el terminado del asiento. El manejo también me gustó y las cosas que pudieran mejorarse serían las llantas que sé cómo parecen bien pero en mojado hay que tener cuidado al manejar y los frenos que no me parece una frenada tan buena como quisiera. Hay quien critica la caja de cuarta pero la verdad es que yo con otras motos buscaba más la sexta que con esta la quinta, yo creo que es sólo cuestión de acostumbrarse, hay quienes piensan en la potencia y qué tan rápida es. Es ágil pero si buscas velocidad debieras ver otra moto, lo que sí es que suficientemente buena para moverte en ciudad y es muy ligera por su peso. Entonces en ciudades como la mía fácilmente escapas del tráfico, de hecho su manubrio es pareciera de una bicicleta de tan ligero que es. Joey Mustaine criticó mucho la moto pero creo que fue un poco exagerado porque yo no la siento tan mal como él dijo. Igual si piensas comprarte una moto pues siempre ve, vela en vivo, chécala, pide prueba de manejo para que puedas tomar una mejor decisión. Los colores solamente los vendían en rojo y negro, hay quienes dicen que ya la puedes conseguir en blanco bajo pedido, pero la verdad está un poco difícil conseguirlas porque no llegan las suficientes a las posesionarias. Yo mido unos 75 para que comparen y piensen cómo se verían en esta moto. De peso ando por ahí de los 82 kilos. Mi manejo siempre es relax, no ando muy fuerte, no la sobreacelero, no la revoluciono mucho, la verdad es que no se ocupa. Es una moto que su misma ligereza la hace divertida y simple de manejar. Me gusta que el manubrio aunque sencillo venga en color negro. Todos los focos son normales pero se ven bien, en especial la luz de freno que siento tiene buen tamaño. Por norma siempre tiene encendido principal y la luz de posición. Te recuerdo que estoy en Facebook e Instagram, igual como Julio Titlán y aquí abajo para tus dudas, opiniones, comentarios, preguntas, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al centro muestra velocidad engranada, direccional que no te dice cuál es cuál y la luz alta Y del lado derecho trae tacómetro y nivel de gasolina En la piña izquierda únicamente traes cambio de luces que me parecía medio miserable el botón Hasta que vi una de 600 que trae el mismo botón que es desde que está ahí Direccionales y claxon Y del lado derecho un miserable mínimo botón que es el del encendido eléctrico Ahí lo bueno es que puedes poner accesorios, etc. Y pues te deja el espacio Otra de las cosas buenas de esta moto que me gustó es que trae patada de arranque ¿Qué quisiera ponerle? Una caja portaobjetos, luz LED y un slider Y después cambiar las llantas De ahí en más me parece que es todo, la verdad La relación calidad-precio y prestaciones me parece buena Como dato adicional al día recorro 50 kilómetros en total de ida y vuelta Y ahora resolver la pregunta incómoda En este momento para quienes no conocen voy bajando por avenida 8 de julio hacia el periférico en el cerro del 4 Posteriormente voy a subir Pero quiero que vean la línea del horizonte para que se den una idea de la pendiente que hay en esta avenida Del lado izquierdo Más adelante se ve donde se detienen los autos Ahí hay una serie de topes Esta será una referencia Ahorita le voy a dar hasta el semáforo y regresaré Saliendo desde cero a la par de todos los vehículos Sous-titrage Société Radio-Canada aquí salgo, llevo una moto 110 a la izquierda así como otra moto y vehículos detrás en el retrovisor ahorita se va a poder ver como la 110 se va quedando detrás voy subiendo para llegar a los topes que les mencioné ahí es una zona plana y luego comienza otra inclinación que es más pronunciada ahorita se va a ver en la pantalla aquí voy pasando los topes, como pueden ver la aceleración ha sido constante así como el nivel de revoluciones la moto no va forzada y bien puede dar más de sí, pero con eso es más que necesario se puede ver como los coches ya han quedado atrás en el retrovisor mucha gente se pregunta si pueden subir pendientes, pues ahí es un ejemplo en el momento en el que siento que la potencia baja, cambio de velocidad y listo ya por último me parece que esta moto tiene dos vistas por detrás se ve delgada y su punto fuerte es por el frente donde los plásticos la hacen lucir si vives en Guadalajara contáctame para que hablemos de tu moto y recuerda estoy en Facebook e Instagram como Julio Titlano hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!